Han hecho una donación del mobiliario para la recepción, para el bodegaje o almacenamiento, para la dispensación de medicamentos, que es muy importante para los procesos formativos y los resultados de aprendizaje de nuestros técnicos en servicios farmacéuticos, al igual que nuestros tecnólogos en regente de farmacia. El objetivo es que el SENA, a través de este nodulo, pueda presentarle a los aprendices una oportunidad más real de cómo es una farmacia en el mercado. Este simulador sin duda va a permitir que nosotros como aprendices adquiramos todas las herramientas, todas las destrezas necesarias para enfrentarnos cuando llegue el momento de realizar nuestras prácticas, de trabajar en algún establecimiento farmacéutico.